Hola raza, aquí estamos, aquí de nuevo, aquí, aquí en Palos Verdes Guasave, Sinaloa Bueno pues, gente, que creen, es cumpleaños de mi jefe, de tiki, 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 tracas Y pues, ahorita le estamos haciendo una botanita, y aquí está el viejón, miren Se está botaneando unos deliciosos pescados, o sea, pescado frito Miren guaches lo que está botaneando, viejón Y que bueno que, se, se la está pasando muy bien ahorita, mira, normal ¿Le está gustando la botana? Eso es lo bueno, eso es lo bueno Jefe, ¿cuántos se había? ¿Cuántos? ¿Cuántos? A ver 75 Uy, 75 Uy, que le voy a dar llegando yo Yo calculo que no le voy a llegar, pero pues, mira, no todos los días se los echa ahora porque es su cumple, se va a echar esos botecitos Pero, miren la sorpre, cámara, sorpre, miren lo que tenemos aquí, el panza de ubayo, otra vez, se está haciendo panza de ubayo, miren Hay que echarle alimento Hay que echarle alimento Y te voy a ponerlo al pie A ver, para aquellos que te preguntaran por él Aquí está, miren Aquí está el viejo y a todo color Con el nuevo look Seando y salvo Pero miren nomás lo que está comiendo Aprovecho para los que están comiendo también, mi gente Aprovechazo Salo, mi gato Ahorita vas a comer tú Si a ti falta te hace Ay, no, mira, también me estoy haciendo panza de ubayo Y miren guache nomás ¿Eh? Intentando de reírme los panzones Dios me está castigando Oye, ahí nomás me relajo con un tegato para dar un fotomá Pero yo me las voy a tomar por ti No te preocupes Eso no es problema Échale A ver ¿No le quieres mandar un saludo a alguien por ahí? A toda la raza Denle like a los videos del gompa gato Gato parado A sus órdenes de raza Aquí estamos Aquí en Palo Verde en Guasá de Sinaloa Aquí con mi jefe El Triqui Tracas Aquí en honor merece el viejón 75 años Estaba la abandona, la tocadora contratada Pero pues Acá fue la pandemia que anda Mejor nos detenemos Mejor nos quedamos Hasta nuevo a veces Que primero Dios, por favor Dios Va a tocar no más que después Más adelante Más adelante que pase y se controle todo esto ¿Cuál es mi amiga? Sí, así es Tenemos que esperar que pase esto Y entonces sí Que sigan la fiesta Si Dios quiere Que haya fiesta Eso es lo que queremos Que pase esto Y hay que divertirse Hay que divertirse Porque mucha falta Hace Salir Divertirse Salir a la playa Y Extrañamos todo eso Y Gente pues Nos vamos a despedir De ustedes Raza Quiero que se la pasen bien Y miren Ya saben Aquí está Gracias a Dios Ya está al 100 Y mi compa Lencho también Está muy bien el loco Gracias a Dios Ya se ha ido Ya la lleva Ya vale Falta un poquito Fabio loco Pero ya la lleva No Recuerda Vete a llamar Y se compone veneno Bueno gente Nos vemos Raza Nos vemos Bye bye Gente Vale